¡Suscríbete al canal! 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 marrón se la coloqué por un lado y por el otro lado le coloqué cualquier telita papelina porque para ahorrar manta tenemos la pieza como una pañalera tenemos una tela de bichí aquí aunque yo voy a trabajar se las voy a mostrar con este color voy a hacer es una leóncita para que ustedes vean acá tenemos la cabecita que se le dice al león color beige pero la hembrita va a llevar manta polar color rosadita para que ellas vean que no solamente el león es para varoncitos el león también puede ser para niñas también un safari pueden decorarlo para un cuarto de niña pero con las combinaciones de las niñas pues tenemos el hocico ok dos en manta la cabecita tenemos dos en manta y una en guata dejan la abertura voltean y van a rellenar y le va a quedar de esta manera ok de esta manera tenemos para los bracitos como estoy combinando rosado sonia ajuro tengo que tener bueno ajuro no pero a mí me gustó de la posible el rosado en el hocico y el rosado en los brasil también podría haber sido blanco también bueno por eso digo no es porque alguien tiene un color pero yo quería todo rosadito las orejitas para el varón fue color beige y le pondría una piecita por la parte de arriba después que yo volteo y voy a coser por acá y la costura me quedaría así claro yo a trabajar para la hembra y fíjate que por aquí atrás se ve el color pero en zig zag para que sea como decorativo también y tenemos un par de ojitos y tenemos la pieza el círculo tenemos sesgo para el vestidito ya ustedes van a ver y tenemos esta pieza que es para hacerle el cabello esto es todo entonces vamos a empezar yo relleno mi cabecita voy a rellenar mi hocico y voy a rellenar mis bracitos entonces sonia me va a ayudar ok vamos a colocarle el relleno la pieza de la melena va dos en tela y uno en guata ese no va relleno sonia la la pieza de la melena aquí se la traigo esta no va rellena lleva guata f20 si ustedes la colocan le meten relleno no se va a ver bien porque la carita tiene que ir a juro relleno entonces yo voy a colocarle no mucho relleno al hocico y al bracito que quede como plano sonia oíste si para que no quede ah me estas diciendo que no le pongo si si sigo poniéndole yo le hice un inicio y usted me dice ok así mismo cuando digo que quede plano amiga porque a veces nosotros queremos ciertas piezas redondas o sea que nos quede así todo redondito no esta tiene que quedar como planita durita pero planita yo hago esto ve bien y sigo rellenando sonia por favor sigo si sonia eres mi ayudante gracias hacemos un pequeño corte y al regreso seguimos trabajando con la profesora marilín fos y una pañalera de león ya volvió